Creo que es un momento crítico, ¿no? Primeras gotas, el viento se levanta. ¿Aguantaremos esto? A ver qué pasa. Las olas cada vez van a más. Ahora parece ser que va a ir a peor el mar y el tiempo. Va a levantarse el viento y van a levantarse las olas. ¿Caida? ¿Es la peor? ¿Es la peor? Luego ya empezaba a soplar 20, 25, 30 nudos y las olas han crecido también y, bueno, han empezado a caerse cosas por el laboratorio y hemos tenido que atar un poco todo. Toda esta emoción culminó en el último momento de recogida de los planeadores submarinos que se habían quedado ya más de dos semanas en el agua. ¡Suscríbete al canal! En el canal de Mallorca, un poco más hacia el norte, en la zona donde identificamos ayer que hay un remolino intenso justo en el paso del satélite SWOT. FASWOT es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en España y su objetivo principal es mejorar la comprensión de los procesos oceánicos de pequeña escala y, en concreto, las corrientes marinas. Nuestro plan es hacer dos expediciones cerca de las Islas Baleares en la zona que está observada por el satélite SWOT. Así podemos ver estructuras marinas y su evolución en el tiempo. Pues nada, ahora arrancamos, calentamos. Ahora estamos saliendo del Puerto de Palma y nos dirigimos hacia el punto de deployment del primer glider. ¿Tienes las comprens de salud? Sí, sí, sí. Bueno, siempre el mar siempre calma a las fieras. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inmisión de motor y el lanzamiento. L lanzamiento de SWOT, nuestra primera investigación global de agua de la superficie 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 para estudiar cómo esta resursión de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie. Pues el satélite SWOT, que significa topografía superficial del mar, es el primer satélite que nos va a dar medidas en el 90% del planeta, de todos los mares, océanos, ríos, estuarios, a una resolución mucho mayor de lo que se tiene hasta ahora, del orden de 10 veces mejor. Por tanto, es una revolución en la observación del nivel del mar y también de las corrientes asociadas. Con los satélites actuales somos capaces de observar dimensiones estructurales del orden de 100 kilómetros y vamos a ir a un orden de magnitud mayor del orden de 10-15 kilómetros. Las estructuras que tienen estos tamaños se sabe que son importantes para la regulación del clima y, en consecuencia, también tienen un impacto en el cambio climático. Lo que pasa es que aún nos faltan observaciones a más resolución para poder estudiar en detalle el funcionamiento de estas estructuras. El otro día leía una frase que me gustó mucho, que dice que los océanos son el espejo de lo que ocurre en el mundo. En realidad, los océanos juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Conocer cuál es el esterzado del mar y poder protegerlo, necesitamos acompañarlo de investigación científica, que es lo que hacemos nosotros. Y uno de los ejes principales es la observación oceánica. Si te gusta estar en el mar, es el mejor momento para hacer la guardia. Ves el amanecer y el atardecer y es muy agradable. Ahora, la siguiente operación que tenemos en la campaña es el lanzamiento de uno de los gliders, que estarán muestreando prácticamente lo mismo que nosotros hacemos desde el barco, pero lo harán ellos de forma autónoma. Y, de hecho, estarán operativos desde hoy, que es el primer día de la primera campaña, hasta el final de la segunda campaña. En las expediciones, queremos medir corrientes directamente a partir de bollas de deriva y medimos también la estructura de temperatura y salinidad de la columna de agua. En las campañas, utilizamos distintos tipos de plataformas, como son las bollas de deriva o drifters, que son unas bollas que tienen un GPS y que van derivando con la corriente marina. Bastantes colegios de Mallorca han amadrinado alguna de las bollas de deriva y le han puesto un nombre. Ellos han podido ir haciendo un seguimiento a través de las páginas web del proyecto. Después, con nuestros propios cálculos y también con las trayectorias que siguen estas bollas, podremos validar los datos del satélite SWOT. También usamos un instrumento que se llama AMVP, que está arrastrado detrás del barco con un cable. Que nos da datos de temperatura y salinidad a una resolución muy alta. Tenemos la roseta CTD, que nos permite medir todo el perfil de temperatura y salinidad en la columna de agua y también coger muestras de agua a ciertas profundidades. Lo que pasó durante la primera campaña es que vimos, identificamos un remolino. Vimos en los mapas que teníamos un giro que era genial, que estaba perfectamente colocado debajo de la traza del satélite SWOT y decidimos ir allí. Al cabo de unos días recibimos ya unas primeras imágenes del satélite SWOT y pudimos comprobar que el satélite era capaz de detectar esta estructura, este remolino, cosa que cuando comparábamos con los datos actuales y convencionales que tenemos de otros satélites altimétricos, esa estructura no estaba. Parece ser que hasta resuelven a una resolución mayor que lo que nosotros nos pensábamos. Y ahora, a bordo. A bordo siempre es un momento un poco especial porque primero es un trabajo de 24 horas, estamos ahí todos tres días con un mismo objetivo. Un pasadito. ¿No quiere volar? No, se ha quedado aquí. Yo me dedico a la oceanografía porque me gusta mucho el mar y estar siempre en la costa o en un barco. Entonces, sí, después de haber estado todo este tiempo en el ordenador con datos simulados, claro, hace mucha ilusión de uno estar con los datos de SWOT al fin, siempre también estar en el mar. Es lo mejor, es lo que más me gusta de mi trabajo. Cuando nos embarcamos, es como una desconexión. Martes, mediodía, nos toca decidir qué hacemos. Hay un golpe de viento, oleaje previsto para mañana, que está o por encima nuestro si no hay mala suerte, o pasa justo al lado si tenemos suerte. Y hay como esta zona que pasaría ahí al oeste. Pero por la tarde, sí que podemos tener problemas. Estamos esperando a nos confirmen las coordenadas para la recogida de gliders, que el primer glider tendría que salir ahora en breves y el segundo en una hora más o menos. Primero, es un poco delicado identificar ver los gliders. Con oleaje es difícil. ¿Sabemos si va a volar este igual? Sí, 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 está ahí. Que pilléis un cabo largo y con una gaza se va acercando a la popa, ¿vale? Y luego la forma de subirlo a bordo, que también es difícil cuando el barco se mueve y que el mar es bastante fuerte. Una, dos, tres. El segundo y la de a bordo, así que todos contentos. Mejor de lo que me esperaba. Fácil cogerlo y arriba, con un equipazo. Entonces, cuando subimos este glider a bordo, en el último momento, con el trabajo de la tripulación del barco, o los técnicos que tienen mucha experiencia en esto, pues fue un alivio muy grande para todos. Y dijimos, ya está, ya lo hemos conseguido. Gracias. 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 Gracias.